amigos buenos días para todos hola frijolito hola frijolito fíjense que hoy no me siento bien bueno en realidad tengo toda una semana que no me he sentido bien que me ha estado doliendo la cabeza todos los días todo el día no un dolor fuerte sino un dolor ahí constante molesto la verdad y la verdad es que ahorita me quería quedar dormido pero bueno uno se tiene que levantar cuando tiene tantas responsabilidades como estos chaparritos y supongo que ellos sienten mi malestar porque han andado bien tranquilos han andado bien calladitos han andado pues si se fijan miren mati no ni siquiera viene bueno el chifijolito aquí está verdad pero vean que mati siempre está encima de mí eso sí supongo que ella siente mi estrés mi dolor o mi malestar la verdad que han dado malillo estos días pero como quiera o sea aunque no se note y aunque he subido vídeos y todo se ha dado bien malo no sé qué me pase supongo que debería de visitar a un doctor porque si se ha andado bien malillo no bien malo como les puedo decir me siento bien traigo energías todo bien y todo pero si un dolor de cabeza un poco incómodo creo que tienen tiene que ver con pues que con tanta tantas presiones que tenemos aquí en esta casa con tanto animalito con tantas responsabilidades como normal como en todas las casas lo da nada más que yo si tengo un poquito extra de responsabilidades nada más 13 responsabilidades 14 con la gatita verdad es tu mijolito y supongo que el estrés ese el estrés de sobre todo económico que es el que estamos pasando un poquito difícil ahorita pues es el que me tiene si piensa y 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 cómo lo va a hacer y cómo lo va a hacer para comprar la comida de la manada y luego ayer el accidente de charly pues son gastos inesperados y cosas así y eso eso me mantiene bastante tenso no es tan fácil tener a tantos perritos la verdad que sí y sobre todo perritos que matita vengo a che mi niña yo me siento mal pero no pasa nada no pasa nada sobre todo tres perritos que por ejemplo mati que vomita todos los días tili que tiene el problema del corazón o charly que tiene problemas también de muchos de muchas enfermedades o benji también que está ahí el gatito donde está el gatito o benji también que tiene pues la pues el cáncer amigos de verdad que sí he recibido mucha presión psicológica de todo eso la verdad que sí y bueno y pues aparte atender el negocio aparte pues la casa la familia y todo eso sí sí hoy no me siento nada bien pero como quiera tenemos que seguir y salir adelante tenemos que trabajar tenemos que cuidar los perritos llevarlos a pasear y y bueno pues nada más les quería decir eso gracias por todo el apoyo gracias por por ayudarnos con la manada y por mandarnos mensajes bonitos sus mensajes también nos ayudan bastante muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la siguiente aventura de benji sus amigos buenos días para todos discúlpenme que comience el día sí pero es que no me siento nada bien la verdad que no me dolió mucho la cabeza toda la noche me dolió no he dormido bien porque cuando te da la cabeza en la noche pues no he dormido bien no duermes bien y tomé pastillas y todo pero no se me ha quitado la verdad no sé no sé qué esté pasando que todos tengan buen día y vaya